¿Cuántos lados tiene un rombo? Tres. ¿Cuántos continentes tiene el mundo? Tiene siete, ocho. ¿Cuántos tentáculos tiene un pulpo? Ay, no sé, unos ocho, diez. ¿Qué onda, amigos? Soy La Mejor FM, yo soy tu compa, Sermeño, y en ese momento estamos en las calles de Guadalajara porque vamos a realizar una serie de preguntas a toda la gente que nos encontremos de cultura general. No se despeguen del video, yo soy tu compa, Sermeño, y vámonos con la gente hermosa, dice. ¿Cuál es la estrella más cercana al planeta? ¿El sol? ¡Eso! Por supuesto, primera pregunta correcta. ¿Cuántos lados tiene un rombo? Tres. Cuatro. ¡Cuatro! Exactamente, ahí te va. ¿Cuál es un animal bípedo? Bípedo, ¿cómo que es un bípedo o qué? ¿Así que se te viene a la mente como bípedo? No, pues una tortuga, una... No, es marino, qué pendejo. No, ahí te va, mira, bípedo son los que tienen solamente dos patas. ¿Entre cuántos centímetros tiene un meteo? Cien. ¡Eso! ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? Ay, no sé. Ay, no. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco. No, tenía manchas negras también. ¿Cuántos pulmones tiene el ser humano? Dos. ¡Eso! Personaje icónico que hizo el Chapulín Colorado. El Chavo. ¿Cómo se llamaba? José Gómez Bolaños. ¡Roberto! Roberto Gómez Bolaños. ¿Cuántas estaciones tiene el año y cuáles son? Cuatro. Este, invierno, otoño, primavera y verano. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Quién era? ¿Chayito Valdés? Pues una cantante. Una canción de Chayito Valdés. Ay, Dios mío. ¿Me dices? ¿Me dices? Que tú ya no. Ay, de ver. Ay, qué borrón. ¿Cuál es la raíz cuadrada de seis? Dos mil años más tarde. No, ni idea. Creo que es uno punto y algo. ¿Cuál es el animal que cacarea? La gallina. ¿Y cuál más? El gallo. ¡Eso! ¿Dónde se encuentra el desierto del Sahara? ¿En el Sahara? En África. En África, sí. ¿Cuántos continentes tiene el mundo? Tiene siete, ocho. Siete, ocho. ¡No, hombre! ¿Cinco? Cinco, qué estúpido. ¿Y cuáles son? ¿Sabes algunos? Sí, pues África, Latinoamérica. Mira, América. África. África, África. ¿Dónde está la Torre Eiffel? En París. ¿En Europa? En Europa, eso es otro también. ¿Quién fundó Guadalajara y Jalisco? Hernán Cortés. ¿Cuántos tentáculos tiene un pulpo? Ay, no sé, unos ocho, diez. Ocho, Latinoamérica. ¿Capital de Jalisco? ¿La capital de Jalisco? Este, pues Guadalajara, ¿no? Claro, aquí donde estamos parados precisamente. ¿Cuál es la capital de España? Francia. España, Madrid, ¿no? ¡Madrid, ole! Claro que sí, mi hijo. Compositor del himno nacional. Francisco Bocanegra. ¿Y? Del otro no me acuerdo. Jaime Nuno. ¿Cuál es el órgano que dirige a todo el cuerpo humano? El cerebro. ¿El cerebro? Me encuentro acá con todos mis cuates y cuatitas. Claro que sí que le vamos a preguntar. Oye, a ver, una pregunta muy importante. ¿Cuál es la canción que canta Chabelo? No sé, no sé. Un garabato colorado. Ah, ya lo sabía. A ver, una canción de Peso Pluma, ¿cuál es la favorita? ¡Ay, ay, ay! ¡Ella baila sola! ¿Con quién baila sola nomás? A ver, dime una canción la que tú quieras de la de Cricri. 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 ¿Cómo va la canción de La Patita? Lulú. No, La Patita Lulú. Ah, La Patita Lulú. La Patita. No me acuerdo. La Patita. La Patita. La Patita. Ahí está todo. Es la mejor, con tu compas Hermenio. Muchas gracias, amigo.